En Cochabamba suben a 10 los casos de feminicidios. Fin de semana, en menos de 24 horas, dos mujeres fueron asesinadas en Cochabamba. Según la acusación, la primera fue Noelia Magali Villaruel, baleada por su pareja el 27 de abril, un policía que ya está detenido preventivamente en la cárcel de San Sebastián. Presuntamente la segunda, Mariela Torrico Pardo, de 30 años de edad, fue apuñalada por su esposo en su casa de Conde Bamba. La noche del domingo 28 de abril. El ahora presunto autor de este hecho habría inferido dos puñaladas en la humanidad de esta persona, ahora fallecida, causándole heridas en el tórax. Luego de este sujeto se diera a la fuga, dejando prácticamente a la víctima, desangrándose en la acera, según la versión que tenemos en los informes. En esa circunstancia es que vecinos, al ver esta situación, informan a repatrullas, quienes de inmediato, con una ambulancia más, se constituyen en el lugar, procediendo a auxiliar a la víctima, trasladándola al hospital Vienma, donde fallece, lestimosamente. Con este crimen ya son 10 los feminicidios en Cochabamba, en lo que va del 2019, según datos de la Fiscalía, de los cuales 4 se registraron en el municipio de Cercado, cifra alarmante que preocupa a las instituciones que trabajan el tema. Ahora mismo tenemos 4 hechos de feminicidio, 5 tentativas de feminicidio y un homicidio-suicidio, que nosotros estamos esperando y estamos trabajando para que se recalifique, porque la sentencia por un feminicidio es mayor. De todas formas, se está investigando para no incurrir en ningún error, todavía está en proceso de investigación, estamos en la etapa investigativa y esperemos a los resultados. Según la jefa de Slim, del municipio de Cercado, solo el 10% de las denuncias presentadas por mujeres que sufren agresión o sus familiares llegan a sentencia, y el restante 90% quedan en el camino por diferentes causas. Abandona, desiste, concilia, porque claro, finalmente son mayores de edad, entonces si yo no me quiero separar de mi pareja, no me pueden obligar. Nosotros, si ellos tienen la valentía de decirnos, no, no quiero separarme de esa persona, no les obligamos, pero por lo menos pueden hacer un proceso terapéutico, porque una simple promesa de nunca más te voy a pegar, lo más seguro es que no se cumple. Hasta la fecha, en los 14 puntos desconcentrados del Slim en el municipio de Cochabamba, se registraron más de 996 denuncias de violencia de género en sus diferentes tipologías, como ser psicológica, económica, sexual y física. ¡Gracias!